Buenos días, muchas gracias por su presencia. Tenemos hoy aquí en la legislatura de Córdoba el gusto de contar con la presencia de la senadora nacional Liliana Negre de Alonso, que nos está visitando aquí en Córdoba. El motivo que nos reúne es el hecho de que el Ministerio de Salud de la Nación, funcionarios de bajo nivel del Ministerio de Salud de la Nación, han subido a la página web un protocolo de aborto por el cual se pretende ilegalmente instaurar la idea de que existe un derecho al aborto, busca promover el aborto libre a petición y este instrumento está siendo utilizado para presionar a los médicos en distintos hospitales para que realicen abortos a petición, algo que es totalmente ilegal en Argentina. Por esta razón, la plataforma Argentinos Alerta, que presido, ha lanzado una alerta a través de Citizen Go, dirigida al Ministerio de Salud, a las autoridades del Ministerio de Salud y a la Presidencia de la Nación, pidiendo que se retire este protocolo. A la fecha, 33.000 ciudadanos han firmado dicha alerta y cada día se suman más y más firmas. Así es que la razón que nos reúne hoy es que queremos entregar estas más de 33.000 firmas a la senadora Liliana Negre de Alonso, cuya trayectoria en la defensa de los valores de la vida y la familia es más que conocida. Y esto lo está haciendo Argentinos Alerta en un programa por el cual vamos a ir entregando estas firmas a los distintos legisladores. Por eso, Liliana, entonces es un gusto aquí de entrego de todas estas firmas para que las tengas como instrumentos en los debates legislativos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por recibirme, por confiarme en este gran desafío. Gracias por este trabajo que han hecho, ¿no es cierto? Porque 33.000 firmas hay que juntarlas, indudablemente. Gracias por confiar en mí, ¿no es cierto? Por confiar en que puedo ser instrumento para recibir esto y para seguir en esta lucha, no quiero decir sumarme porque estamos juntos de hace muchos años en esta lucha. Yo estuve participando en la marcha y participé en Tucumán. Me invitaron a los tucumanos, me dijeron, bueno, el día de la marcha en Tucumán fue un lugar clave, ¿no es cierto? En momentos importantes para los temas de la vida y la familia en la República Argentina. Y entonces consideré que tenía que aceptar la invitación y participé de la convocatoria ahí. Y recibí también el petitorio que me entregaron las distintas fuerzas vivas de la sociedad y los distintos luchadores y defensores de la vida y la familia. Y con buenos resultados, porque como ustedes saben, en Tucumán la legislatura provincial rechazó este protocolo. Que es un protocolo que no le encontramos de explicación, ¿no? Porque es un protocolo que dice que reglamenta la ley de procreación de reproducción responsable. Donde la ley contempla expresamente la oposición de conciencia institucional y el protocolo no la contempla, donde dice el protocolo que habla de aborto legal y el aborto en la República Argentina no está autorizado. Donde dice que a partir de los 14 años, si una menor pide el aborto, no se necesita probar que haya sido violada y que además a partir de los 14 años no necesita la autorización de los padres, esto es una... La verdad es que es por una vía oblicua incorporar el aborto en la República Argentina. Es como siempre lo digo y lo vengo diciendo y lo vengo declarando, en realidad para hacer eso tenemos que cambiar la Constitución, ¿cierto? O sea, la medida en que la Constitución establece la incorporación de los tratados de derechos humanos y la protección de la vida desde la concepción, no hay ninguna posibilidad de incorporar este tipo de recomendaciones. ¿Qué se ha proseguido con esto? No lo podemos entender, no lo encontramos justificativo, además en pleno periodo electoral, pero es bueno esto, ¿saben para qué? Porque dicen que no hay mal que por bien no venga. Y es que en un momento como este, un año tan importante para la República Argentina, como siempre lo vengo predicando, la principal arma de los ciudadanos es el voto. Entonces, es muy bueno que haya ocurrido esto para que los candidatos nos pronunciemos sobre la constitucionalidad o no de este protocolo y el rechazo o no de este protocolo. Y la posición nuestra frente al aborto. Yo he escuchado propagandas de algunos candidatos nacionales, en la televisión nacional, que hablan del aborto, ¿no es cierto? Que dicen, yo te voy a garantizar el aborto, contaba por... etc. Yo les digo que en la República Argentina, bueno, en la medida que tengamos gente como ustedes, que ha trabajado por esto, como el diputado, que ha trabajado por el diputado de Belén, que trabajan para hacer valer la Constitución, la ley y los tratados internacionales, si no hay reforma constitucional, el aborto es ilegal e inconstitucional. Pero nos tenemos que hacer escuchar, nos tenemos que hacer valer. Y esta es una forma de hacernos escuchar. La otra forma de hacernos valer, como ciudadanos, es en las elecciones. Entonces, cuando uno vota, sabe que le transfiere a la persona que va a legislar el nombre de uno, o que va a gobernar el nombre de uno, transfiere todos los poderes. Su patrimonio puede resolver sobre los impuestos que nos va a cobrar, sobre la educación de nuestros hijos, qué educación nos van a dar a nuestros hijos, qué papel vamos a cumplir los padres dentro de la educación de nuestros hijos, sobre nuestra libertad, sobre nuestro futuro, sobre el futuro de nuestros derechos. Entonces, tenemos que ser valientes, tener el coraje y exigir que los candidatos se pronuncien sobre estos temas tan fundamentales. Tenemos que trabajar a lo largo de nuestro país, como hicimos con la marcha, que la verdad que se hizo en todo el país una marcha, en algunos lugares más numerosos que en otros, pero todos nos pusimos de pie unánimemente para firmar solicitudes en contra o de la innovación de este protocolo. Que las autoridades vean que los ciudadanos existimos, que existen, que no somos encerrados en un habitante de 4x4 en un parlamento legislando a espaldas del pueblo. Y que no quiero desaprovechar esta oportunidad para decirles que yo soy, vengo de, como, soy senadora nacional, ustedes lo saben, me conocen por ello, soy la senadora más antigua, la senadora de la Nación, tengo toda una lucha en estos temas de la facultad, una lucha solitaria, porque a veces he votado sola, o he sido dos, o tres, nada más que me he votado, en la decencia de la vida y la familia. Y yo le vengo como precandidata para estas elecciones del 9 de agosto de 2015, como vicepresidente de la Nación de Adolfo Rodríguez Sá, por la lista Compromiso Federal 133. Entonces, ¿qué es lo que yo le vengo a pedir a los cordobeses, le vengo a pedir a todos los integrantes de alerta, a todos los que compartimos estos principios y estos valores, que recordemos lo que dijo Juan Pablo II, no hay voto útil para nosotros, no hay voto útil. Para los católicos, para los cristianos, no hay voto útil. No votamos en contra de o voto útil, sino que votamos y acompañamos a quienes defienden nuestros mismos principios, nuestros mismos valores. Y este protocolo, por eso digo, y este protocolo ha demostrado claramente que las banderas siguen en alto, que no obstante la constitución, no obstante que el pueblo argentino se pronunció a favor de la luna, no obstante que el pueblo argentino quiso que la vida se defendiera desde la concepción, siempre hay grupos que están absolutamente de pie, tratando de por diferentes medios, como esto, que es un medio absolutamente espurio, porque es inconstitucional este protocolo, tratando de sacar adelante este tipo de políticas, realmente las políticas de la muerte, diciendo eufemismo, como que la mujer tiene derecho a discorrerse de su propio cuerpo, cuando en realidad no es mi propio cuerpo, porque es otra persona, o aborto legal y seguro, cuando no existe el aborto legal, etc. O sea, realmente es como decir, crimen seguro. A ver, o otra, fue mismo como interrupción voluntaria del embarazo. Luis García, el presidente de la Guardia de las Letras, dijo en una conferencia, me parece que fue en el Congreso de la Nación, si mal no recuerdo, en una oportunidad, dice, ¿qué es un interruptor? Bueno, el interruptor es el que interrumpe la luz, apaga la luz, uno baja la palanca, apaga la luz, sube la palanca y la luz se vuelve a prender. Bueno, la interrupción de un embarazo, interrumpo la vida, no la puedo volver a la vida, a la creatura. ¿Estamos? Entonces, hablar de interrupción del embarazo es un eufemismo, es un... El aborto es un crimen, es un crimen al niño por nacer. Gracias a Dios, el artículo que pudimos modificar, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el del Código Civil. En esto, no quiero pecar de soberbia, pero tuve una participación muy importante, en momentos además definitorios de las votaciones, y volvimos a la redacción, de que se respeta la vida desde la concepción. En cambio, antes se consideraba que era desde la implantación, que había vida desde la implantación. Logramos modificar ese artículo 19, y eso ha traído, por supuesto, una gran oposición de muchísimos sectores, de la política, de la doctrina, y sectores interesados también en el comercio, porque querían usar los embriones para hacer experimentos. Esa era la finalidad, y no lo estoy inventando yo, lo dijeron en el propio Congreso, que no se podía impedir ese tipo de maniobras y de prácticas. Así que, bueno, les quiero decir que siempre cuenten conmigo, que estoy de pie, que mientras Dios me dé vida, voy a seguir luchando por estos principios, por estos valores, y que si ustedes me acompañan, seguramente como vicepresidenta de la Nación y como vicepresidente del Senado de la Nación, que es la función del vicepresidente, podré seguir trabajando por la vida de la familia y para que la Argentina pueda volver al rumbo de sus fundadores, de esos que hicieron grandes en nuestra patria, que hicieron en base de concepciones tan importantes como la familia, y en qué es lo que está predicando nuestro Papa Francisco hoy, la oración por la familia, la lucha por la familia, la protección por la familia, habló de los tres T en Bolivia, dice, luchen para que tengan tierras, techo y trabajo para que la familia pueda vivir estén en la mente. Así que, mi compromiso público de que llevaría esto al Senado de la Nación y haré conocer lo que me ha entregado Córdoba, así como he hecho conocer lo que me ha entregado Tucumán y espero, espero que las autoridades de Córdoba y el Poder Legislativo de Córdoba rechacen absolutamente este protopolo porque además, voy a decir otra cosa que me estaba olvidando, es una invasión absoluta al federalismo. no pueden desde una resolución imponernos a las provincias cuyas políticas de salud las implementamos, estamos a cargo, es más, si no cumplimos con la salud nos pueden intervenir la provincia, entonces no pueden realmente hacer a través de una resolución pretender imponer obligatoriamente y con amenazas de que van a hacer su mano, que van a echar a los médicos, que van a echar a los enfermeros, este tipo de prácticas. Por eso además debemos luchar por la ley de expresión de conciencia. Yo quiero decir que mi provincia, San Luis, tiene ley de expresión de conciencia. Yo no he podido lograr que se sancione la ley de expresión de conciencia que he presentado a nivel nacional, pero necesitamos también, diputados, que las provincias, en las legislaturas provinciales, muchas gracias, se elegiré sobre la expresión de conciencia, ¿no es cierto? Porque así vamos transitando caminos y vamos superando obstáculos y así podemos llegar al orden nacional, ¿no es cierto? Y poder finalmente dictar una ley que permita a las personas que no comparten estos principios de esta gente poder hacer uso, porque no únicamente la ley de conciencia individual, también están los establecimientos públicos y educacionales que tienen un carisma, ¿no es cierto? Que tienen un carisma, no digamos un carisma católico, pero un carisma cristiano, o no necesariamente cristiano, de otras religiones que reconocen estos principios, que hay vida desde la concepción y que les quieren obligar a todos los que pueden hacer uso de prácticas bajo amenazas de que les van a causurar los establecimientos, que se los van a cerrar, que les van a sacar las alimentaciones, o que les van a sacar los subsidios en el caso de las escuelas, ¿no es cierto? Las escuelas privadas, las escuelas religiosas que reciben subsidios. Así que la problemática, como sabemos, es mucho más, es mayor, es más profunda y esto no se hace solo, se hacen de todo. Y yo a la mente que las 33.000 firmas no las pudieron juntar solos, sino que los juntaron codo a codo, mano a mano, trabajando, todos juntos, ¿no es cierto? Bueno, así que cuente conmigo, Liliana Negri de Aronso, siempre, desde el lugar en que me encuentre, voy a estar luchando por esto y les agradezco la confianza. Muchas gracias, Liliana. Es un gusto tener a la senadora Liliana Negri de Aronso, que como ella decía, es una trayectoria legislativa en el Senado. Pues bien, estamos aquí en la legislatura de Córdoba gracias a que el legislador provincial, Aurelio García Elorio, nos ha abierto las puertas, de lo cual estamos sumamente agradecidos. Aurelio, nos va a comentar la situación aquí en Córdoba respecto de este problema. Bueno, es un gusto tenerlo. a alguien que trabaje y defiende el valor de la vida humana. Pero es un gusto especial, muy, es decir, tenerla a la senadora por la provincia de San Luis, que es realmente un inmenso orgullo tenerla sentada. Yo, al escuchar, pensaba que hubiera sido de los niños por nacer en la Argentina si usted no hubiera estado sentada en esa banca cuando se reformaba todo el auxilio. Entonces, explicarse que iba a tener el cambio, el cambio de la concepción o la implantación a menos de los precedentes que estaba dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, por el principio de mayor protección que tiene la legislación internacional en materia de derechos humanos, no le podrán negar a la Argentina el derecho de proteger la vida de los niños desde la Concepción y no la doctrina de la implantación que nos quieren introducir por el fallo de la visa judicia. ¿Por qué? Porque un principio señal del derecho internacional de los derechos humanos es el principio de mayor protección de la vida que significa que ninguna interpretación de un tratado puede terminar afectando un derecho reconocido con mayor altitud en ninguno de los Estados padres. Así que, una inmensa bendición que eso sea así dentro de todo el desastre que se conoce y un inmenso agradecimiento senador nunca en la banca fue un punto. Muchísimas gracias. Uno es instrumento, es instrumento. En segundo lugar, quiero actualizar la información sobre los problemas del protocolo en corto. Cuando la corte hizo el fallo en el año 2012 en virtud del cual imponía que todas las provincias dictasen en sus protocolos de aborto no punible y con declaración jurada. O sea, mataron ni solo con una declaración jurada. Yo intenté como legislador de esta casa pedir que el protocolo saliera de acá para poder tener algún tipo de control y hacer lo mismo que usted hace a nivel de la ciudad. Pero el gobernador no lo quiso traer acá y sacó la guía o el protocolo directamente por una resolución ministerial. Sepa usted, senadora, que como no vino la legislatura, el portal de Belén presentó un rejezo de amparo con una medida de cautela paró esa locura porque eso era directamente una locura. Mataron niños y encima solo con una declaración jurada consagrando la impunidad absoluta del violador si no hubiera, consagrando que se fabriquen abortos, dándole a los médicos que se dedican a hacer abortos un material absolutamente favorable porque con una declaración jurada que tienen en su escritorio le pueden hacer un aborto en definitiva está en la Cámara no, la Cámara ya lo falló a favor también y en este momento está en el máximo órgano del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que es el Superior Tribunal donde se han presentado como amigos curia muchas organizaciones que se dedican expresamente a legalizar el aborto del mundo o sea hay una presión internacional muy fuerte sobre el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y también se han presentado 11 legisladores de esta casa de distintos partidos defendiendo la postura de la vida y del portal de Belén o sea eso le da a los jueces una relativa tranquilidad de que después no lo van a enjuiciar por haberse opuesto al fallo en concreto en la provincia de Córdoba no debería ningún médico hacer aborto en base al protocolo que dictó la provincia este protocolo es nacional a nosotros no nos toca podríamos adherir a él pero como Córdoba preserva su política de salud como Córdoba preserva su política de salud no adhirió y dictó su protocolo propio que es el que está impugnado judicialmente esos 11 legisladores se han presentado han hecho todo un estudio muy completo de de una barbaridad aplicar el protocolo que dictó Córdoba ya nos tendremos que poner a trabajar con ese si quisiera Córdoba decir bueno también este juicio terminó lo ganó el portal de ver este juicio terminó pero ahora yo me voy atrás de ese protocolo estamos esperando a ver qué pasa mientras tanto los abortos no punibles los están haciendo en los organismos de la nación en en el hospital nacional de clínica y en la maternidad nacional pero ellos saben que nosotros estamos en el centro no podemos ir a la justicia federal porque la justicia federal en dos minutos estamos en la corte por un persalto o sea bastaría una misma sentencia no haga la corte que nos quiere fulminar porque si lo hemos parado o se lo ha parado por estar o sea que y otra cosa linda que le quiere cortar el senador es que acá se dictó que tenemos otro problema grave en el cierre esta legislatura después de 14 años de tratamiento aprobó una ley de voluntades anticipadas mal llamada la muerte límite donde se estableció muy clara que se consideran medidas ordinarias que no se pueden impedir de ninguna forma la hidratación la alimentación el soporte o sea no dejar a una persona sin respirar y ahora estamos sufriendo ese debate porque a partir del nuevo código civil a partir del caso del fallo de la corte del chico del sur estamos exigiéndonos ahora los legisladores que reformemos la ley de muerte límite de Córdoba para sacar las medidas ordinarias o sea como usted verá acá tampoco nos falta trabajo bueno la verdad en todos lados estoy ocurriendo pero lo primero es que digamos la profundización acá es mayor pero también la lucha es mayor ahora el gobernador de Córdoba que es Manuel de la Sota es uno de los candidatos presidenciales que hay que porque el 9 de agosto los elegidos son quienes tienen derecho a ser candidatos entonces bueno él sancionó a través de su ministerio el protocolo ¿no es cierto? el protocolo del aborto legal y seguro y nosotros lo que estamos proponiendo es la protección de la ley de la concepción entonces son son posiciones diametralmente opuestas así que les pido nuevamente en esto que tengan en cuenta todos los cordobeses que luchamos por la vida por la familia por los principios por la verdad en el momento de votar y realmente bueno al portal de Belén que enseñaron esto el portal de Belén lo seguimos toda la República Argentina y en el exterior también porque en España donde el movimiento proviene pro familia es muy fuerte siempre está mencionando el portal de Belén que es que va abriendo camino es que precisamente el portal de Belén es que ha vuelto a hacer noticia nacional ayer porque una de las chicas alojadas en esos hogares fue tuvo un problema en la manzana esa chica estaba enojada en la puerta y ayer bueno tuvo trascendencia nacional y anoche vino el cordobo todo un equipo del Canal 13 con Santos y Hacier y el de Cabeza hicieron un primer programa que hacen fuera de Buenos Aires en 20 años de actividad periodística y se hizo en una casita muy humilde del portal de Belén de Albueno que lo vio en todo el país donde quedó en evidencia absolutamente quien defiende la vida quien cuida la vida y quien no la cuida para colmo fue un era un portal de Belén en un barrio hermano narcotráfico en una zona roja verde ya de roja que nos habían asaltado cinco veces lo que va a dar entonces se enteró toda la República Argentina de lo que es la Córdoba de Belén fíjese y vino todo un equipo trajeron camiones firmadoras y lo que hace todo viene tuvo que entrar con la policía y se va bien no hay otra forma etcétera y se vio la lucha por hacernos cargo de los casos más difíciles que la sociedad tiene bueno felicitaciones realmente felicitaciones muchísimas gracias bueno queda un gran agradecimiento entonces para la senadora Línea Negri Alonso y para el legislador provincial Aurelio García López los ciudadanos no podemos dejar solos a nuestros legisladores es importante el compromiso no todo termina en el voto así que desde la plataforma Argentina nos alerta nosotros los animamos a los ciudadanos a ser ciudadanos activos y a estar permanentemente apoyando ya sea a través de las alertas marchas manifestaciones o las acciones que sea a todos aquellos que están a favor de la vida y en particular a estos dos legisladores que hoy tenemos el gusto acá en la ciudad de Córdoba de haber podido reunir así que muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias y